La experiencia de riesgos AXN sí tiene ventajas para usted, con la auditoría de protección que permite el examen, la identificación y la valoración de la exposición a riesgos con una visión de 360 grados, a través de la determinación de la probabilidad de siniestros en cuanto a su frecuencia y severidad. También contamos con el monitor de riesgos AXN para el diseño y control de protección, con sistemas de alerta e información de riesgos, estatus de niveles de protección, eliminación, reducción y prevención de riesgos, determinación de las pólizas requeridas y primas a pagar. El registro y optimización de las coberturas es también muy importante en este sistema. Además, tenemos la generación de informes técnicos, estadísticas y calidad de servicio. Contamos con un Help Desk de servicios al asegurado, para la emisión de pólizas de seguros, consultas en línea o estados de pólizas, siniestros, vencimientos y pagos, además de la notificación, seguimiento e indemnización de siniestros. Contamos también con la integración a sugerencia de administración para mejores servicios. También tenemos un sistema que permite mejorarlos. ¿Qué es el principio? Yo creo.